Muy buenas a todos, yo soy Pichu y en este vídeo vamos a aprender a tocar con la batería la canción I Will Survive de Gloria Gaynor. La vamos a aprender a tocar de una forma rápida y sencilla y además para todos los bateristas. Esta canción está súper guay porque es súper divertida y además como es bastante disco, pues vamos a poder aprovechar a aprendernos un poco este patrón que se utiliza muchísimo en el disco y sobre todo en esta canción de I Will Survive. Como estaréis viendo, la partitura es muy sencilla en cuanto a ritmos y la estructura, la verdad es que es súper sencilla, es de las más sencillas en ese aspecto, lo que pasa es que entre que va a semicorcheas cada uno de estos acompañamientos del Charles y que la canción va deprisa de por sí, pues puede ser bastante complicada. De todas formas, ya sabéis que hay aplicaciones que pueden hacer reducir la velocidad de las canciones y así podéis tocarlas mucho más lentas. Incluso en el propio reproductor de YouTube hay la opción de ponerla a menos velocidad. Ya sabéis que esta partitura visual la podéis descargar totalmente gratuita en un link que tenéis abajo en la descripción y si no, tenéis por aquí el link directo. Es totalmente gratuita y tenéis esta partitura o tenéis el resto de partituras del canal. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que tenéis tanto los comentarios, tenéis mis redes sociales, tanto Facebook, Instagram y si no tenéis mi WhatsApp directo y, de todas formas, tenéis la drum cover y la parte de los ritmos a tres velocidades cada uno de estos ritmos para que os aprendáis esta canción a la perfección. O sea, vais a aprender esta canción súper perfecta. Así que vamos a empezar con la explicación de I Will Survive de Gloria Gaynor. Esta canción tiene un compás de 4x4, significa que cada uno de los compases tiene 4 pulsos. Uno, dos, tres, cuatro. Y la base principal de esta canción va a ser estos charles a semicorcheas con esta apertura. Que la apertura va a ser que le vamos a dar al charles justo cuando se está abriendo y lo vamos a cerrar inmediatamente para crear este efecto de charles abierto de esta apertura. La canción empieza con un piano que va haciendo una escala, así por el fondo, aunque la partitura no está puesto y que precede a lo que va a ser la primera estrofa. Que Gloria Gaynor la va cantando, va a cantar en total 8 compases, aunque no va a tener un tempo determinado. Y, de hecho, va a ir más despacio que la canción que después a la siguiente estrofa a la que va a pasar. Va a hacer esto 8 veces y después ya sí que va a pasar a la primera estrofa en la que vamos a tener que entrar con la batería. En esta primera estrofa vamos a entrar con 8 veces el primero de los ritmos, el ritmo que está en azul. Y el ritmo en sí es muy sencillo, sobre todo bombo y caja, porque vamos a estar con el bombo en cada uno de los 4 pulsos y la caja en el 2 y en el 4. 1, 2, 3, 4. Lo que va a ser más difícil va a ser el acompañamiento del charles. Que tenemos dos variantes, o bien lo podemos hacer con una sola mano y que va a ser muchísimo más difícil porque necesitamos muchísima velocidad en la mano derecha. O podemos hacerlo con las dos manos para tener que estar forzándonos a mover estas dos manos entre el charles y la caja. Esto va a estar muchísimo mejor, sobre todo porque no necesitamos tanta velocidad en las manos y, además, vamos a poder estar haciendo este ritmo que está súper chulo. Tenemos que pensar que cada uno de estos pulsos va a tener 3 golpes. Y, como habréis visto, hay semicorcheas, así que si dividiésemos este pulso en 4 semicorcheas, estos 3 golpes los vamos a dar en las 3 primeras. 2 semicorcheas y esta última, que al final va a ser 1 corchea. Si hacemos estos 3 golpes seguidos, serían 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y, si lo hacemos con el charles, si lo hacéisemos con una mano, sonaría así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero, como lo tenemos que hacer con las dos manos, tenemos que adaptarlo. Y lo vamos a hacer, la primera y la última, con la derecha. Y la del medio, con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo que vamos a hacer ahora es meterle esta parte de la apertura del charles. Que lo que vamos a hacer es que en este tercero de los golpes vamos a abrir un poquín en el charles y lo vamos a cerrar automáticamente. Que esto sería como si le damos cuando se está levantando y cerramos automáticamente. Si lo metemos en estos 3 golpes que estábamos dando en el charles, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si lo tocamos más deprisa va a sonar así. Y tenemos que tener cuidado con que esa apertura se abra solo en el tercero de los golpes porque si no va a sonar así. Tutata, tutata. Y lo que queremos es que solo suene en el último. Ahora hay que meter este acompañamiento al bombo y la caja que estábamos tocando antes. Aquí vamos a tener una pequeña dificultad porque si nos estamos dando cuenta al estar utilizando la mano derecha y la mano izquierda en el charles cuando tengamos que darle a la caja no vamos a tener manos suficientes. Así que vamos a tener que ir desplazando la mano derecha a la caja cuando toque. Es decir, en el pulso 2 y en el pulso 4. El primero de los pulsos va a ser sin ningún problema. Vamos a meterle el bombo en el 1. Y cuando vienen las cajas, ahora sí, estos tres golpes que estábamos dando, 1, 2, 3, el primero lo vamos a tener que dar en la caja. 1, 2, 3. Si hacemos los dos primeros pulsos. Y así podemos ir practicándolo poco a poco. Primero vamos a un pulso, después otro. Y vamos concatenando. Ahora lo que podemos hacer es meterle el bombo en todos los pulsos para no confundirnos. Tenemos que tener en cuenta que el disco lo que hace sobre todo este género es meter el bombo todo el rato en el pulso. Y estas aperturas suelen ser muy comunes en las contras, en los contratiempos de cada pulso. 1, 2, y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y esto es lo mismo que estamos haciendo en este ritmo. Así que vamos a meterle los bombos en todos los pulsos. Más rápido. Si vemos que estas aperturas nos cuestan, que podría ser normal, podemos hacer directamente el charles sin ninguna apertura. Y si no, podemos intentar solo hacer esas aperturas. Para poder hacer este ritmo, por lo menos que tengamos esa parte de aperturas. Tenemos esas tres opciones. Y de todas formas lo podríamos hacer una cuarta, que sería con la mano derecha todo el rato haciendo este charles. Pero esa es la parte más difícil y que yo no recomendaría. Casi es mejor hacerlo con las dos manos que estar haciendo... Aunque la caja la vamos a dar mucho mejor porque al estar siempre aquí en la misma zona, siempre la vamos a dar mucho mejor que estar moviendo todo el rato. Pero lo más fácil va a ser siempre con las dos manos. Si hacemos otra vez este ritmo a la velocidad de la canción... Este es el ritmo principal de toda la canción y en lo que se va a basar tanto el ritmo, toda la canción y luego la parte de platos y la parte del break. Y lo que vamos a hacer es en esta primera de las estrofas tocarlo ocho veces. Después vamos a hacer otros ocho compases otra vez. Y esta vez ya sí que vamos a variar. Vamos a meter el ritmo de platos en el primero de los compases y el ritmo del break al final del todo. Uno más seis más uno. Y en el medio, pues obviamente vamos a hacer el ritmo. El ritmo de plato es súper sencillo. Simplemente el mismo ritmo que estábamos haciendo antes. Tenemos que añadirle un plato en el uno. ¡Uno! Puede ser un poco difícil porque tenemos que sacar un poco la mano derecha hacia el plato. Pero como luego vamos a retroceder otra vez al charles, pues va a estar súper guay. Sobre todo para empezar estas partes. Este ritmo de plato va a empezar otra vez esta parte de ocho compases. Vamos a hacer una vez el plato, seis veces el ritmo y para finalizar vamos a hacer el break. Y en el break, suscribiros al canal si todavía no lo estáis porque de verdad que me ayuda y me apoya muchísimo a seguir subiendo todos los vídeos que veis en el canal. Sean de canciones, tutoriales, clases de batería, todo totalmente gratis. Ya sabéis que le podéis dar un buen like a este vídeo y después de que terminéis de ver este vídeo porque si no YouTube se vuelve loco, podéis ver el resto de clases de batería que hay en el canal. Este break va a ser exactamente igual que el ritmo, pero el último de los pulsos lo vamos a variar. En vez de hacer la caja que estábamos haciendo antes, vamos a hacer este pequeño break. Que el break va a ser súper sencillo y esos tres golpes que tenemos que dar, un, dos, tres, cua. Los vamos a dar los dos primeros en la caja y el último en el timbal uno. Esto sonaría así. Tenemos que añadirle un bombo en el primero de los golpes de la caja porque tenemos que seguir haciendo el bombo siempre a pulso. Y si hacemos una vez todo este compás entero, Un, dos, tres, cua. Como habréis visto, solo vamos a tener tres ritmos en toda la canción. Y en esta primera de las estrofas ya los hemos visto todos. Y sobre todo, lo más importante es que casi hemos visto las tres estructuras principales que hay en esta canción. Las estructuras son muy sencillas. Vamos a tener U ocho veces el ritmo normal o podemos tener la estructura de una vez plato y siete veces el ritmo que eso lo vamos a ver sobre todo en la segunda de las líneas en esa primera estrofa, en la misma que ahora, pero en la segunda de las líneas. Y la otra de las estructuras principales que vamos a ver es la de uno más seis más uno. Una vez el plato, seis veces el ritmo y una vez el break. Ese, sobre todo, el uno más seis más uno, va a ser el principal de toda la canción y lo vamos a ver de aquí en adelante casi todo el rato, excepto después en la siguiente de las estrofas de la segunda línea. Con esta parte del break hemos terminado toda esta estrofa, hemos hecho ocho más ocho compases, dos repeticiones, y después pasamos a el estribillo. Y el estribillo vamos a tener esa estructura de uno más seis más uno, que va a ser muy sencillo de seguir porque en el momento que ya escuchamos dónde están esos timbales, sobre todo este break, ya vamos a saber qué tenemos que pasar a otra de las partes. Y de hecho, siempre que aparecen los timbales, después vamos a caer en la siguiente de las estructuras, siempre en el plato. En este estribillo hay que decir una cosa, y es que realmente la canción no varía, o sea, lo que son las de la estrofa al estribillo no varía casi absolutamente nada, simplemente es que se dice el nombre de la canción, I will survive. Porque sí que cambian algunas cosas pequeñitas en intensidades de unas cosas, o qué es lo que hace melódicamente la voz, porque no sigue en la misma línea, pero casi muy parecido, pero bueno, lo podemos diferenciar como el estribillo. Podríamos poner dos estrofas, A y B, pero vamos a ponerlo como estribillo porque ya que dice la parte del nombre de la canción, pues lo ponemos como estribillo. Y del estribillo pasamos al final de esta línea que sería la parte instrumental, y que va a tener la misma estructura que el estribillo, una vez platos, seis veces ritmo, y una vez el break. Y con esto terminamos toda la primera línea. Y pasamos a la segunda y última, que simplemente tenemos que explicar un poco cómo funciona toda la estructura, porque hay alguna pequeña cosa que varía respecto a la de arriba, y que también hay que explicar porque aparecen nuevas cosas. En esta segunda línea vamos a empezar con la estrofa. Y la estrofa, en vez de repetirlo dos veces, esta parte, esta estructura de ocho compases, en vez de hacerlo dos veces como en la de arriba, vamos a hacerlo tres veces. Y tenemos que diferenciar que las dos primeras va a ser la estructura de una vez el plato y siete veces el ritmo, y la última de las estructuras va a ser uno más seis más uno, plato, ritmos, break. ¿Por qué? Porque si hiciese todo el rato uno más siete, pues cabe exactamente igual que si no lo hiciese, pero lo que pasa es que al meter el break ya le estamos diciendo que métete a otra parte, estamos rompiendo toda esa parte para ir a lo que después va a ser el estribillo. Y este estribillo va a ser exactamente igual que el de arriba, uno más seis más uno, pero vamos a hacer una vez plato seis veces el ritmo, y ese uno que nos falta vamos a hacer un parón. Podemos meter en el primero de los pulsos un plato y un bombo, pero no vamos a meter nada más, nos vamos a quedar en silencio. Y ahí es una especie de modulación de la canción, más que modulación es una especie de parón, como para coger energía otra vez y pasar de ese estribillo a otra vez volver a hacer ese estribillo que hemos visto en muchas canciones, algunas lo voy a dejar por aquí arriba, que hacemos dos estribillos, pero entre medias hacemos algo diferente para que en vez de repetir tres veces el estribillo y nos cansemos del estribillo, paramos y volvemos a hacer el estribillo con muchísima más fuerza que antes. Y este parón que tiene una duración indeterminada vuelve otra vez al estribillo y ahora ya sí que vamos a repetir el estribillo dos veces seguidas. Por eso el parón de hacer una vez el estribillo para después hacerlo más veces, aprovechar esa parte, pero también como es la parte que todo el mundo conocemos, pues disfrutarla un montón. Y estas dos repeticiones del estribillo lo que vamos a hacer es una vez más seis más una veces en esa estructura. Platos, ritmo y break. Eso lo vamos a repetir dos veces y la canción va a ir en fade out apagándose. Y esto sería realmente toda la canción. Simplemente tenemos que tener bastante destreza para poder hacer el ritmo perfectamente y poder adaptarlo tanto a la parte de platos como a la parte del break. Y este sería todo el tutorial de la canción I Will Survive de Gloria Gaynor. Ya sabéis que tenéis tanto la parte de la drum cover como la parte de los ritmos para aprenderos esta canción a la perfección. La canción va bastante deprisa, pero si veis que se os complica mucho y que no podéis salir a esta velocidad, ya sabéis que tanto en el reproductor de YouTube como hay otras aplicaciones que pueden hacer que se os acorte la canción o se os agrande, simplemente que la velocidad va a aumentar o disminuir para que podáis tocarla a la velocidad que se os asemeje más bien a vuestro toque. Así que tenéis esas posibilidades. De todas formas, también es un buen reto intentar tocarla a esta velocidad. Y sobre todo, no cansaros de estar todo el rato yendo de un lado para otro. Ya sabéis que si tenéis cualquier tipo de duda tenéis tanto en los comentarios, podéis ponerme cualquier cosa, preguntarme de estos tutoriales, decidme otras canciones que queréis ver en el canal u otras clases de batería. Tenéis mis redes sociales, tanto Facebook, Instagram, tenéis mi WhatsApp. Y ya sabéis que la partitura la podéis descargar totalmente gratuita. Tenéis todos los links abajo en la descripción. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que os haya servido muchísimo para aprenderos esta magnífica canción que la vais a disfrutar un montón. Si queréis seguir apoyando el canal, suscribiros, si todavía no lo estáis, para seguir viendo todos estos vídeos, clases de batería, tutoriales, en fin, muchísimos vídeos que vais a poder disfrutar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!